La Secretaría de Educación de Santander, María Paula Suárez, hizo un llamado a los docentes para que no afecten el proceso educativo de miles de estudiantes. La instrucción del general Buenal Díaz Mateus, gobernador del departamento de Santander, se emitió una circular por parte de la Secretaría de Educación, pidiendo de manera respetuosa a nuestros docentes, directivos docentes, que nada sea garantizar la educación de nuestros niños, podamos culminar la última semana educativa de nuestros jóvenes en el departamento de Santander. La funcionaria indicó que se respetan los derechos sindicales y a protestar para buscar mejoras en los servicios de salud. Sin embargo, exhortó a los docentes a que realicen clases de manera normal y no paren dos días. Somos respetuosos, por supuesto, del derecho a la protesta. Entendemos profundamente las necesidades del cuerpo docente para manifestar la exigibilidad de sus derechos, pero también necesitamos culminar esta jornada académica de nuestros niños. Necesitamos también garantizar este programa de alimentación escolar que hoy ya está repartido en las 273 instituciones educativas del departamento de Santander. No será fácil el esfuerzo, pero sabemos que con el concurso de quienes deseen continuar, por supuesto, lo lograremos. En el departamento, las clases para más de 134 mil estudiantes irían hasta el 17 de junio. Sin embargo, con la decisión de paro, se afecta el calendario académico y por ende la calidad de la educación impartida. Gracias. 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 Gracias.